...corriendo de a como, no sé cómo, compadito. ...plasteame a este reto en esta noche. ...que tu amor ya no me importa... ...que los besos te viste... ...y las noches que pasiones... ...desde mi gracia me antoja... ...ya después... ...se incorporó a las... ...a esta ganadería ponga... ...que la ganadería ponga en jinetes como estos... ...y se van a divertir, compad. ¿La verdad que sí? ¡Claro! ... ...y eso se va a divertir... ... pero si se vea, eso se da... ... y se va, eso se va... ... y se da... ... y se va... 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 Y con palito cuando se conoce un toro ya sabe cómo hacerle Lo conocía, no sabía cómo lo paraba Ya le montó, estoy seguro Estoy segurísimo que va a pedir la...